Hola a todos, muy bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. El día de hoy vamos a realizar el bordado para esta piña. Usaremos hilo cristal, una hebra de hilo y una aguja del número 16. El punto que aplicaremos se llama punto de festón y vamos a aplicarlo de la siguiente manera. A este punto también se le conoce como punto de ojal. Gracias. Listo, aplicamos el último punto y terminamos de rellenar este primer cuadrito. Para el siguiente puedes usar otro tono de hilo o el mismo tono de hilo como tú lo prefieras y vamos a aplicar el mismo punto. Gracias. Listo, continuamos así hasta rellenar completamente esta piña. Si es la primera vez que miras mis clases de bordado, te invito a que me sigas a través de mi página de Facebook. Me encuentras como Bordando Arte. Y también me encuentras en mi canal de YouTube Bordando Arte. En cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso. Listo, terminamos de aplicar todos los puntos sobre la piña y nos ha quedado súper preciosa. Puedes optar por dejarlo así o aplicar los siguientes puntos rectos de la siguiente forma. Observa muy bien los pasos. En los espacios que nos quedó entre los puntos vamos a ir aplicando este punto recto. ¡Gracias! 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 Listo, terminamos de aplicar todos los puntos sobre nuestra piña y como puedes observar apliqué una combinación de hilos entre verdoso, café, naranjas y amarillos. Y nuestra piña ha quedado súper preciosa. Ahora vamos a pasar a aplicar el bordado para las hojitas. Para las hojitas vamos a aplicar el punto de espina de pescado. Usaremos seis hebras de hilo y una aguja de número 16. ¡Gracias! 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 Aplicamos el último punto y listo. Este mismo punto es el que vamos a aplicar en cada una de las hojitas para la piña. Y una vez que terminamos de aplicar los puntos nuestra piña nos quedará así de preciosa. Si te ha gustado esta clase cuéntame en los comentarios pues me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti. Y también apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad bordando arte. Por el momento me despido, cuídate mucho y te espero en la siguiente clase de bordado.